Hola y bienvenido a la tutorial de la solicitud UC presentado por la oficina de admisión de la Universidad de California de Santa Bárbara. En esta descripción general compartiremos que esperar al completar la sección de becas y programas de la solicitud de la UC. Los solicitantes se dan la oportunidad de seleccionar las becas para las que quieren ser considerados. Dependiendo de los campes de la UC seleccionados, se enumerarán hasta un total de 10 categorías de becas y aparecerán criterios de selección debajo de cada categoría según los campes de la UC a los que haya elegido postularse. Por esta razón, siempre animamos a los solicitantes a completar la solicitud de la UC en orden secuencial. En la categoría de beca aparecerán los criterios de selección. Luego puedes seleccionar cualquiera de las declaraciones con las que se identifique o que sean aplicables a usted. Estos pueden estar relacionados con sus principales actividades afuera de la clase, sus planes profesionales, religión, origino étnico, ubicación, geografía y más. Puede hacer clic en todas las casillas que son una declaración verdadera sobre usted y saber que no hay límite. Nunca está de más ser considerado para becas adicionales, así que asegúrese de revisar cada pestaña y seleccionar todas las declaraciones con las que se identifique. Recuerde que la UC no utiliza ninguno de estos factores al tomar decisiones de admisión, sino se utilizan para obtener becas. Después de determinar con qué factores se identifica, existe la posibilidad que se ofrezcan becas. Estas becas diferirán de una UC a otra y pueden diferir de año a otro. No sabrás si has recibido alguna beca hasta que haya sido admitido en los diferentes campes de la UC. En la misma pestaña se les preguntará a los estudiantes si les gustaría ser considerados para el programa de oportunidades educativas EOP. EOP es un programa de apoyo para estudiantes de primera generación y o elegibles por ingresos que ofrece servicios como tutoría, programas académicos, asesoramiento y asistencia financiera. Es importante tener en cuenta que aunque la solicitud de la UC indica este programa como programa de oportunidad educativa, no tendrá el mismo nombre en todos los campes de la UC, pero cada campes tendrá un programa para estudiantes de primera generación y o elegibles por ingresos. Para aplicar a EOP, tiene que responder a la pregunta por qué está interesado en EOP, con una respuesta de 240 caracteres o menos. La sección de información personal en la solicitud de UC solicita información personal de todos los solicitantes, incluyendo información sobre sus circunstancias. Si alguna vez estuvo bajo cuidado de crianza o bajo tutel de un tribunal de los Estados Unidos, asegúrese de indicar esta información en la sección acerca de usted. Cada campus de la UC ofrece programas de apoyo para ayudar a jóvenes actuales y anteriores en hogares de acogida en los Estados Unidos y o estudiantes que se han quedado sin hogar o encarcelados. Si está interesado en recibir este apoyo, seleccione la casilla de verificación programas para jóvenes de crianza de la UC en la sección programas de apoyo. Eso es todo por la pestaña becas y programas de apoyo. Le animamos a seguir viendo nuestro tutorial de aplicación UC. Nuestro próximo video explicará cómo completar las preguntas de conocimiento personal de la solicitud de la UC. Y si tiene alguna pregunta, no dude de comunicarse con la oficina de admisiones de UCSP o con la mesa de ayuda de solicitudes de UC. ¡Gracias! ¡Gracias!